me gusta hacer algo nuevo me encanta hacer algo diferente me inspira decir que yo lo hice antes de los otros empujar estas puertas abiertas para todos los otros niños que vienen que sepan que si yo lo hice ellos lo pueden hacer en esta industria electrónica hay muchos políticos si quieres hacer algo no haces pero lo echas con con pilas verdad tenía como 19 20 años vivía en los ángeles yo no sabía tocar villa y yo me enseñé viendo youtube cuando tenía como 21 años y estaba pobre no tenía dinero tenía como 200 dólares a mi cuenta comiendo un plato de comida cada día y necesitar dinero dije hay puedo hacer esto porque me pueden pagar y así comencé yo vengo de la música de rap y hip hop yo comencé produciendo Kanye West afrojack above and beyond showtech marco carola solomon una buena energía buen sonido una persona que dice lo que haces cuando quieras eso es una noche perfecta para mí la cosa es que toda la persona que quiero colaborar ya lo ya lo hice para mi nuevo álbum yo no soy muy loco la gente cree que soy como loco todo y todo tomando borracho no yo ya este mes hace cuatro años sin tomar alcohol vivo con mi abuelita mi abuelita tiene 90 años yo soy un hombre muy calmado y buena vibra y estoy 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 feliz porque un montón de mis amigos ya me dijeron que este lugar es muy muy bueno muy guay y estoy alegre que estoy aquí finalmente estamos soldados conmigo conmigo